¿Qué pasa chamos? Yo soy Tony Velo y les traigo un nuevo video para el canal Donde le apuesto en un pvp mil diamantes a este crack Y quiero que vean ustedes mismos lo que pasó Aquí tenemos el perfil de este chamo, se llama Omar y ha estado en clanes bastante competitivos Y apostamos aparte que si le ganaba se metería en mi clan por 5 meses Aquí les muestro su perfil porque este crack va a jugar en otra cuenta que si tiene salas Porque ninguno de nosotros tiene Aquí les muestro sus estadísticas y como ven juega más que todo en squad Y su promedio de headshot es bastante respetable Bueno Omar, aquí les mostré tu perfil a todos y ahora eres famoso Deberías dejarme ganar en agradecimiento Pues agradecido, pues si hay parte ¿no? Pero famoso en qué? No hay nada que ver Antes de comenzar loco, te quiero decir que haré un torneo de mil diamantes Y si tú quieres participar, mira mi video anterior Que es el resumen de un torneo que hice de 500 diamantes Y al final explico cómo puedes participar en el de mil Bueno ya comenzamos y este es el segundo round Porque no sé por qué no se grabó el primero Pero si se los resumo, me voló la cabeza con la dessert Me dio un headshot de 8 mil que me dejó en la bancarrota Y por eso me va a tener que dar una pared Bueno, comenzamos Me estoy tardando un poco poniendo las paredes No sé qué show Aquí me va a comer la zona Ojo, le di uno bueno Uy, me caí Ya te dolió chamo Se queja el crack Voy a aprovechar Ahí está Agua 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 你 Agua 還是 Agua Ahí ve Ale, apúntele bien Uy, le di tres buenos chamo ¿Estás jugando con una vieja porque sonríes mucho? ¿Qué veo, qué veo? No, con una vieja Por eso vieja ¿Eh? Y sonrisa y sonrisa porque no estuvieras con un clan de la noche porque como nos regañas Te reventé, ¿no estás viendo? Mira ¡Uy! ¡Taxxon! 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 Te creo ¡Es que vea! Deja el botón de MP40 Uy, lo reventé Toma, loco Es que no le quiero dar ni un segundo a este chamo Tú le regalas un segundo y te revientas Uf Güey, te di puro rojo, ¿no? Pues sí, güey, no mames No mames Güey, güey, güey Esto se va por Netflix Este round loco es al levantón de mira Y con el promedio de este crack no va a estar nada fácil Y si me gana loco, pierdo el PvP Estamos ya en el último round Y aquí se decide todo Estoy oyendo a Omar algo tenso Loco, ¿te imaginas si me ganas y me enseñan que es salir de mi clan? Bueno, loco, usted apostó Son cinco meses, yo chamo Yo entendí cinco días Ahora, más allá de las magrinas No, 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 no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! Sí, sí, sí me quedé con ganas de romperle a su madre Loco, loco, me dejaste a 150 Uy, me dejaste a 150 A lo mejor pensé que era yo un tonto, ¿no? Bueno, chamos, y así perdí los mil diamantes del torneo Y ahora no sé qué haré con toda esta gente hermosa que comentó para participar Más que decirles perdón que estas son cosas que uno no las toma en cuenta Claro que es mentira, chamos Estoy muy entusiasmado para el torneo de este domingo Y les deseo a todos los que van a participar La mejor de las suertes Las mejores jugadas y momentos serán narrados y publicadas en mi próximo video Recuerda que si no has ido a comentar tu ID junto con el de tu dúo Tienes hasta este domingo a las 5 pm para hacerlo Así me despido y les dejo de fondo unas kills épicas que me hice en una partida Hasta que sucedió algo muy desagradable Bueno, chamos, este fue el video de hoy Con mucho cariño para todos ustedes Y espero de todo corazón que les haya gustado Y si fue así, no olvides dejar tu hermosísimo like Y si aún no te has suscrito, suscríbete para mucho más Adiós, hasta el próximo video Adiós, hasta el próximo video Si quieres, elimínate, Pitu Mátate, para que no le des aquí Eres hijo de p***s, ¿verdad? Qué asco, rojo Sí, sí, sí Elimínate, elimínate 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 Gracias.